Másicos y carabinas, de su macho siempre Con el tiempo que lo sigan Ya no hay cuenta, de que el macho viva ¡Ajá! 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 Con piel de guapo, a la tira de mamá Acá suena en la piedra, sobre la obra en la cabana Con la tira de la boquera, por su vida resuelve ¡Ajá! 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 ¡Dos not照ios en mi querida, de su mica Ganjeros a Chrysostai extensive, se encuentren O sea, no hay cuenta A contra de mi carabinas De nieuwsene Es too, no hace años, nos guardamos en sopar Un día llegaron un trabajo, un evento, lifepa ¡Suscríbete al canal!